Bien, entonces, estando conectado Ramón Pedregal Casanova, desde Nicaragua, si bien él es español, reside en Nicaragua hace varios, varios meses, ya estuvo en este programa y en otros en los que estoy vinculado, y bueno, es una internacionalista y sobre todo muy preocupada por la situación de algunos países, como sería Palestina, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Con lo que coincidimos nos preocupa la suerte de esos países porque están sometidos a los bloqueos, a los ataques continuos de la prensa internacional más mediática y de las principales potencias como son Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Hola Ramón, ¿estás ahí? ¿Qué hay? Buen día, buenas tardes a todos. Sí, estamos, aquí estamos, para entendernos con todo el que nos pueda escuchar. Bueno, ¿estás ahí con María Antonia? Sí, sí, aquí estamos, aquí estamos, a todas las exposiciones. Se le va a presentar bien. Ramón Pedregal Casanova, es un escritor, periodista, nacido en España, residente hace largos meses en Nicaragua, y María Antonia García Ramos es politóloga, es esposa y también ocupada, es esposa de Ramón y también ocupada en toda la temática. Entre los dos se complementan y nos ayudan a nosotros a comprender mejor la realidad de esos países. ¿Cómo estás María Antonia? Pues mira, espera un momentito que tenemos un problema para escuchar, un momento, un momento. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, un gusto volverte a entrevistar. Hola, yo te escucho bien María Antonia. ¿Cómo estás? Estamos acá en Santiago y Daniel Ernesto Caperrado. Bueno, queríamos charlar con ustedes para ver cómo van viendo la realidad de Palestina hoy, que ya no es de Palestina solo y de Gaza, sino que es, y de Gaza y Cibordaña, sino que también es un conflicto regional con riesgo de convertirse en un conflicto mucho mayor todavía, no solo por las armas utilizadas, sino por las naciones y multitudes implicadas. ¿Hola? Pues sí, sí, Iman. ¿Sí? ¿Oyes? ¿Nos oyes? Sí, sí, te escucho. Vale. Sí, sí, alguien te escucho. Sí, no, que efectivamente el conflicto excede del ámbito regional. Yo creo que es un conflicto mundial, que ha aparecido en Ucrania violentamente y ha aparecido en Palestina violentamente, pero que también puede aparecer en otros sitios y se puede extender fácilmente. Yo creo que estos sitios han sido involucrados por la situación general y esto nos da una clara idea a partir de esta semana pasada del encuentro con los BRICS, que ha sido fundamental. Ha sido un momento que divide, es un pateago, si acaso, de lo que va a ser el futuro. Y una definitiva aparición, visualización de la decadencia del llamado Occidente, que es una parte de Occidente, que no es la totalidad, porque Rusia también es Occidente, y además está en otros sitios como en Australia, que no es precisamente un área occidental. Pero bueno, eso se ha manifestado en esta reunión, también ha afectado a Palestina, pero si quieres, Samón, te comenta primero la circunstancia actual de in situ de Palestina y luego, si acaso yo añado, la parte que desde el BRICS importa a Palestina, y ahí importa mucho. Sí, como también la Argentina, y es una lástima que acá el gobierno terrible y temible que tenemos se haya bajado. Pero lo que pasa es que sería imposible sostener su participación siendo como es. Bueno, Ramón, entonces, contanos. Sí, habría que subrayar respecto a Palestina en los BRICS, que ha estado presente, y además se la ha tenido muy en cuenta, y tanto Rusia como China han advertido que es fundamental resolver la situación de Palestina, que se la considere un Estado con todos los derechos, y bueno, a partir de ahí, pues podemos imaginar que va a haber operaciones políticas para poner remedio a esto. Sobre eso, además, el presidente Xi de China ha señalado que es importante crear una fuerza de paz para que se interpongan en conflictos que necesitan una resolución con urgencia, ya que las Naciones Unidas no son capaces de aportar nada al respecto. Pero bueno, volviendo a la situación hoy en Palestina, habría que decir que estamos en el 388 días de guerra contra el pueblo palestino de Gaza, y 24 días que hace que los campos de refugiados estén cercados completamente sin alimentos ni agua y resistiendo al invasor. En esas condiciones es difícil imaginar que puede estar haciendo la resistencia para liberar los campos de refugiados, y por eso sí podemos subrayar un asunto. El sionazismo no ha podido con la resistencia palestina, no ha podido con la resistencia libanesa, y no sólo eso, sino que están teniendo muchísimas bajas. Se está hablando de 12.000 bajas. Ya son cifras que con la situación económica tan desastrosa que tienen, habría que les debería hacer pensar que no van a vencer de ninguna manera a los pueblos que son de la tierra, que son del lugar en el que ellos quieren instalarse, y que de salir adelante los BRICS lo celebrará el mundo entero, porque la transnacional sionazi, que lleva a todos los sitios la guerra, estaría a punto de fracasar, cosa que siempre sería para celebrar. En todo esto habría que preguntarse después quién va a pagar por los crímenes de guerra del representante Zelensky, por un lado, o quién va a pagar por el genocidio del representante Metanyahu. Hablan además de la opción Sansón, que no es ni más ni menos que un suicidio. ¿Serían capaces de tirar bombas atómicas para desaparecer antes de ser vencidos? En ese caso deberíamos de preguntarnos quién va a pagar por tanto crimen, quién va a pagar por tanto crimen, porque esto no puede quedar así. El zionazismo va contra la historia, va contra la humanidad, va contra los pueblos, va contra todo. El zionazismo es una transnacional del crimen. Y ahí es donde debemos tomar conciencia, organizarnos y defendernos, porque defendiendo al pueblo palestino, que es el primero que ha puesto el pecho por todos los demás, defendiendo al pueblo palestino, nos defendemos todos. Claro, por cierto. Bueno, añadiendo algo... Sí. No, añadir algo más que efectivamente... Israel es muy fuerte y gana mucho desde los aviones, con gente indefensa, pero en las guerras de desgaste, incluido en Gaza y en Cisjordania, no es capaz de aguantar. Y con este asesinato que lleva haciendo al pueblo palestino desde hace un año, ha perdido muchísima influencia internacional y muchísima visión. La influencia, el apoyo que le da a Estados Unidos y a Europa, no hay que olvidar, es importante, porque si no, no podría aguantar, pero es único, porque en los BRICS, todos, por unanimidad, han apoyado a Palestina y todos, por unanimidad en los BRICS, han solicitado la incorporación de Palestina a la ONU como un Estado de pleno derecho. Han tenido la invitación del representante palestino, Juan Abbas, y le han hecho todo tipo de honores. Todo esto aísla mucho más, no a Putin, como insiste el occidente, sino los BRICS, el sur global, a la parte occidental. Rusia y China se las han criticado muchas veces, porque no han tenido una acción muy directa sobre las matanzas de Israel, pero estaban detrás, y ahora siguen estando detrás. Rusia, por primera vez, que se sepa, igual que había evitado mandar material de guerra antimisiles defensivos a Irán, ahora lo ha enviado, y ha enviado con soldados, con personal técnico, y ha conseguido parar la oleada de misiles que ha enviado Israel. De tal manera, es un aplastante venganza sobre Irán, pues ha quedado en nada, en una irrisión. Y tal ha sido la irrisión, que lo conocían, que en el búnker donde estaba Netanyahu, y estaban sus coroneles y demás, había una televisión encendida, en la que aparecían imágenes de Irán viendo. Aquí eran imágenes que correspondían al 2021, no al 2024. Eso ha sido una manifestación de que ellos sabían, certeramente, que no iban a poder presentar imágenes de una derrota, ni siquiera un gran daño a Irán. Es que todo esto es muy importante. También es importante señalar que es por primera vez que el país árabe les ha ayudado en su intento de ampliar la guerra, y que no han pasado por ninguno de los países, excepto por Irán, que ha defendido, y que ha defendido posteriormente. Las milicias iraquíes han atacado a las bases estadounidenses allí, que tienen en Irán. Estas que han negociado varias veces y que el pueblo iraquí ha intentado que se marchen desde la guerra de Irán. Me gustaría señalar la importancia que tienen los RICS para todo esto. El mundo entero se basa en las resoluciones de la ONU, pero cada vez la visión de los dos estados es más difícil de mantener. Lo mantienen los RICS, lo mantiene toda la política internacional, pero yo creo que subyace debajo el conocimiento de que eso no es posible. Mantener dos estados que se odian, se pelean, y que se desprecian. Es imposible. La alternativa que va surgiendo de la que se va hablando voto voce en los círculos es hacer un único país democrático, cosa que Israel no es. Es un país teocrático judío, y lo han repetido miles de veces, que necesita la expulsión de los palestinos o sus conocidos. Entonces, esa alternativa se va haciendo, claro, y en esa alternativa es la que Israel nunca quiso. nunca quiso porque sabe que está, es una colonia, de ellos son menos. La población se está negando a participar en este genocidio hasta tal punto que la llamada de los reservistas para la guerra en Gaza, su inclusión en Gaza, de 17.000 que han intentado movilizar, 13.000 han dicho que no, que no querían ir. Esto es un enorme fracaso porque hay un gran desgaste en la población civil. Tenemos que tener en cuenta que los que han ido a Israel son gente que no son de allí. Netanyahu es polaco. Los segundos son polacos, son estadounidenses, son franceses, hay hasta un marroquí en su gobierno, pero no son de allí. Entonces, la gente que ha ido desplazada allí a colonizar una tierra que no es suya, a quedarse con cazas como la de Netanyahu, que no son suyas, que perjudican a gente palestina, esta gente va allí a vivir mejor y son gente muy occidentalizada. No mantienen la forma de pensar de los palestinos que están en su territorio, los ibaneses que están en su territorio y que no piensan abandonar y los iraníes y que están dispuestos al martirio. Eso los israelíes no están dispuestos. Entonces, en una constamación directa en la que pierdan, es muy probable que ya se han ido cientos de miles de israelíes, de Israel, los más pudientes se fueron enseguida, los otros van saliendo, acaban por salir todos. mientras tanto, ¿quiénes quedan? Pues los más fanáticos, que están incluso preconizando que se colonice Gaza. Están anunciando que van a repartir tierras en Gaza para colonizar y meter aquí a los colonizadores, a los colonos israelíes que les dan todo tipo de ayuda a los que reparten munición y pistolas y material militar para que ataquen fundamentalmente a los palestinos que son. Si pudiéramos hablar de la importancia de los BRICS en esto, me gustaría señalar algún dato y es pues como por ejemplo los BRICS representan a 5.000 millones de habitantes en el planeta. Como 8.000. Los 5.000 habitantes son representados por todos los países que han ido a los BRICS. Que el producto interior ruto de los BRICS supera en más de 6% el producto interior ruto del G7. Que tiene una previsión de crecimiento según el Fondo Monetario Internacional de 3 puntos más porcentuales por encima del G7. Que solo hay una previsión de crecimiento de un 1%. El territorio que ocupa es más del 50% del territorio del mundo. Que tiene soberanía alimentaria y que hay agua potable un 50% que tienen energía materias primas. Tienen papers científicos eso es algo que la gente no conoce mucho. Que tienen más descubrimientos científicos que los que tiene Occidente. China por supuesto supera a todo el mundo. De los 70 tiene 67 me parece que son. y los papers son Rusia China Irán e India fundamentalmente los que tienen más investigación científica que sobrepasan con mucho a las que hasta ahora han sido predominantes. Además este grupo impulsa ha querido impulsar y es muy importante una forma alternativa de pago que pueda suavizar o evitar las sanciones que pone Occidente en la que hay un montón de países afectados. Comenta el intercambio en monedas nacionales. Va a generar una agencia de calificación de países. Si os acordáis cuando la crisis del 2008 las empresas de calificación las agencias de calificación señalan que país es más vulnerable a la que viene a hacer una clasificación de triple A y empieza a bajar a más a menos a B y en función de eso el porcentaje que se utiliza para el crédito es mayor cuanto más baja es la calificación. Eso lo están utilizando como siempre los bancos occidentales. Bueno, pues los RIS van a hacer una. Van a hacer un sistema de transacción monetaria también autónomo. una cosa muy importante es el sistema de seguros para el transporte. Una de las cosas que hicieron cuando las sanciones en Rusia es impedir que las agencias de seguros aseguraran a los barcos que iban a por petróleo o que iban a comerciar. También ocurrió en Venezuela. De tal manera que a las compañías mercantes que trasladaban las mercancías no podían hacerlo por las amenazas y por el no seguro el costo del seguro iban a hacer uno menos. En fin hay una enorme posibilidad de desarrollo que lo único que hace es evidenciar la decadencia constante y mucho más rápida de lo que parecía que la parte occidental y con esta decadencia Palestina tiene futuro. Conocimiento no lo tiene. Chau. Bien, Antonia y Ramón les agradecemos haber estado hoy en el programa y las vamos a volver a invitar dentro de dos o tres semanas. Fue interesante el aporte acerca de la importancia de los BRIC y de las difíciles solución del conflicto que ahora está regionalizado e internacionalizado porque un estado de los dos países es muy difícil con la conformación actual de los gobiernos y los estados y dos estados independientes y limítrofe es complicadísimo también. Yo creo que Israel nunca quiso la solución de dos estados e hipócritamente planteó que sí hace 30 años. Bueno, les agradecemos mucho a los dos a Ramón y a María Antonia y seguiríamos charlando con eso. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte y viva Palestina. Exactamente. Palestina libre. Gracias, María Antonia. Gracias, Ramón. Adiós. Seguimos con De Olivos y Piedras en el lunes 28 de octubre de 2024 como todos los lunes de viernes de 17 a 18 por AM740 Radio Rebelde.